Música Llegaba la máquina, que era un poco de un placer El tipo de máquina que usaba antes, que lo estáis ahí, con participación, como es más rápido, es mucho más rápido Entonces, tuvimos una fecha con la familia, con mi hermano, a vosotros, 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 a vosotros en ese tiempo y en ese tiempo los dejan no los convencieron pero ellos no tienen menos de los que ellos en los que ellos entonces y digo que decidimos que ellos y no que ellos que no se dedicaban exactamente a lo que hace y nos encontramos aquí se levantó pero Quimera Quimera Guadalupe Nópez Remire de 12 años realiza por allí el movimiento primero bueno al igual que al igual que en el otro movimiento el Máquina 9 se evita Ramona Robles que evita el movimiento vamos a ver a esta cámara la central todos acá por favor les parece bien si dicen ajedrez una vamos a ver a esta cámara la central todos acá por favor les parece bien si dicen ajedrez una matriz si si ¿con稿? ¿qué ? Gracias.